Esta coalición integrada por gremios como médicos, enfermeras, docentes y demás profesionales ven con rechazo las medidas anunciadas por el presidente Maduro en cuanto al aumento de salario. Alegan que deben tomarse medidas macroeconómicas para poder iniciar la estabilidad financiera del país, además de respetar las contrataciones colectivas de diversos sectores, violaciones que según este grupo los han llevado al empobrecimiento en su calidad de vida. Un ajuste salarial de espalda donde se pisotea la meritocracia, donde se desconocen las convenciones colectivas y donde lamentablemente a los trabajadores nos están arrinconando y no nos están garantizando eso tan importante con rango constitucional que es tener calidad de vida. Con respecto al tema de las elecciones municipales a realizarse el próximo domingo en Venezuela, los representantes de CITEL comentaron que es inexplicable cómo el gobierno puede impulsar un proceso electoral en una situación como la venezolana, además de recalcar la posible poca participación de la ciudadanía en estos comicios. El gobierno nacional y la presidenta del CNE lo que están haciendo un proceso y quedan como bufones ante los organismos internacionales y el próximo 10 de diciembre quedan desnudos de la falsa democrática que existe en Venezuela. Este grupo denunció además el despido de 12 personas quienes se desempeñaban como personal de enfermería en el Seguro Social de Barquisimeto y los procesos administrativos que se le siguen a unos 50 más, donde se incluyen personal médico, administrativo y obrero, esto por haber participado en acciones de calle para protestar ante la situación del país. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez.